Y seguimos ventilando, fun, 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 y seguimos ventilando, fun, 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 seguiremos preguntando a la vecina o a tu abuelo, y seguimos ventilando, fun, 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 y seguimos ventilando, fun, 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 monetando a la gente, insistiendo en preguntar, informando, inventando, y también flexionando, fun, 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 fun. ¡Felices fiestas con ventilando! ¡Qué locura! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!